Israel es el pueblo escogido de Dios, entre todas las naciones de la tierra, Él decidió escoger a esa nación Una nación que ha pasado por muchas cosas, pero es el pueblo del Señor Una nación que Dios ha defendido y que Dios cuida de día y de noche Pero la buena noticia es que nosotros somos la Israel espiritual Cuando recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, nosotros también somos llamados hijos de Abraham Déjame hablarte de cuatro cosas que aprendo en este salvo Lo primero es que ir a la casa del Señor siempre será una alegría Amo venir a la casa del Señor Desde muy pequeña mi mamá y mi papá me enseñaron a ir a la casa de Dios Y nos enseñaron a amar la casa de Dios Por eso para mí ir a la casa de Dios siempre será una alegría Y no solamente una alegría, sino una gran bendición Número dos, hay que orar por la paz de Jerusalén Así como oramos todos los días por Colombia, por Cartagena Hemos orado y clamado por esta ciudad y seguiremos viendo y veremos la gloria de Dios por esta ciudad Hay que orar por Colombia y oramos por Colombia, pero hay que orar por Jerusalén Dentro de tu lista de oración, ora por Jerusalén Señor bendice a Jerusalén Hay que orar para que Israel tenga paz Para que Jerusalén tenga paz Número tres, quienes aman a Jerusalén prosperan Eso dice el Salmo Prosperarán los que te aman Número cuatro, hay que buscar el beneficio para Jerusalén Dice por el bien de mi familia Por el bien de mis amigos Y yo hoy digo por el bien de Colombia Y por el bien de esta iglesia Vamos a buscar el bien de Jerusalén Yo oro y pido Porque esta nación Voltee sus ojos hacia la nación de Israel Y pueda bendecir Salmo 122 Versículos del 1 al 9 Me alegré cuando me dijeron Vayamos a la casa del Señor Y ahora aquí estamos De pie dentro de tus puertas Oh Jerusalén Jerusalén es una ciudad bien construida Sus murallas compactas son impenetrables Todas las tribus de Israel Que son el pueblo del Señor Peregrinan hasta aquí Vienen a dar gracias al nombre del Señor Como la ley requiere de Israel Aquí están los tronos donde se emiten los juicios Los tronos de la dinastía de David Oren por la paz de Jerusalén Que todos los que aman a esta ciudad Prosperen Oh Jerusalén Que haya paz dentro de tus murallas Y prosperidad en tus palacios Por amor a mi familia Y a mis amigos diré Que tengas paz Versículo 9 Por amor a la casa del Señor nuestro Dios Buscaré lo mejor para ti Oh Jerusalén La enseñanza del día de hoy se llama Bendeciré a quien te bendiga Y quiero enseñarte cuatro cosas Que aprendemos en este Salmo Primero déjame decirte Que Israel es el pueblo escogido de Dios Entre todas las naciones de la tierra Él decidió escoger a esa nación Una nación un poco peculiar Una nación un poco particular Una nación un poco rebelde y desobediente Pero es el pueblo del Señor Una nación que ha pasado por muchas cosas Pero es el pueblo del Señor Una nación que Dios ha defendido Y que Dios cuida de día y de noche Una pequeña nación Que ha llegado a ser potencia En su ejército Tienen muchos premios Nobel Muchos descubrimientos En turismo En cultivos A pesar de ser un desierto Es una ciudad Es una nación muy fructífera Es una ciudad que exporta Muchos de sus productos Y uno va a esa nación Y dice verdaderamente Aquí está Dios Porque algo tan pequeño No puede ser tan poderoso Sobre la faz de la tierra A menos que Dios decidiera Defender y bendecir esa nación Y eso es exactamente Lo que Dios ha hecho con Israel Pero la buena noticia Es que nosotros somos La Israel espiritual Cuando recibimos a Cristo Jesús En nuestro corazón Nosotros también somos Llamados hijos de Abraham Por eso todo lo que pasa En Israel De alguna manera Nos afecta a nosotros Que si estoy de acuerdo Con todo lo que hacen Ciertamente no Pero es el pueblo de Dios Y hay muchas cosas Que aprendo de esa nación Y los últimos tiempos Y lo que sucederá Aún en la iglesia Están directamente ligadas Con lo que sucede En la nación de Israel Habiendo dicho esto Déjame hablarte De cuatro cosas Que aprendo En este salmo Lo primero Es que ir A la casa del Señor Siempre será una alegría ¿A cuánto les gusta Venir a la iglesia? Bueno yo creo que Ustedes porque están aquí Creo que la pregunta Me sobra Creo que la pregunta Es un poquito retórica Me gusta ir a la casa del Señor Porque estoy en la casa del Señor Si no me gustara Ir a la casa del Señor No estaría acá Amo venir a la casa del Señor Desde muy pequeña No en estatura Porque no crecí mucho Pero si en edad Desde muy pequeña Mi mamá y mi papá Me enseñaron A ir a la casa de Dios Mis papás no eran pastores Mis papás eran unas ovejas Como ustedes Que después se convirtieron En unos discípulos Como ustedes Y nos enseñaron A amar la casa de Dios Por eso para mí Ir a la casa de Dios Siempre será una alegría Y no solamente una alegría Sino una gran bendición Porque podemos con libertad Venir a la casa de Dios Nadie nos está impidiendo Levantar las manos Nadie nos está impidiendo Leer la Biblia Nadie nos está impidiendo Declarar Jesucristo Es el Señor Y yo espero Que así siga siendo Yo espero Que no seamos Cuba O seamos Venezuela Y ustedes dicen Ay pastora Ese es el mismo discurso Que decían Y eso no pasó nada Bueno si pasó Pasó en Venezuela Pasó en Argentina Pasó en Chile Pasó en Perú Etcétera 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 Pero en Colombia No va a suceder Nosotros gracias a Dios Estamos en un país Donde nos Donde nos respetan La libertad de congregarnos Donde nos respetan La libertad de culto Donde tenemos Derecho de expresarnos Estamos en una democracia Que no es perfecta Es algo floja Pero es mucho mejor Que estar en un comunismo O en un socialismo Yo la verdad Que no quiero vivir En un país Donde me digan Cuantos huevos Me tengo que comer A la semana Yo la verdad Que no quiero un país Donde a mis hijos A mis nietos Les enseñen Acerca del comunismo Y socialismo Y he luchado tanto Que no me da la gana Que Colombia sea comunista He luchado tanto Que no me da la gana Que por gente Que no estudia Y no aprende De la historia Nosotros vayamos A entrar Y a cometer errores Y yo le doy Gracias a Dios Porque te voy a contar algo Yo tuve que vivir Una época Donde mi vida Donde yo tuve Que ocultar Que era cristiana Por si no lo sabías Hace muchos años En este país Solo había una religión Que se permitía Y era la religión católica Y si no eras católico Tú tenías que callar En colegios católicos Y yo estudié Siendo cristiana Yendo a una iglesia cristiana En un colegio católico Y todo el tiempo Tuve que ocultarlo Porque era prohibido Y porque me podían expulsar De hecho quiero contarte Que a mi hermano menor A Juan Manuel Mi papá estudió En un colegio Que se llama San Bartolomé Mayor Mi hermano mayor Se graduó Del San Bartolomé La Merced Todos mis tíos Bartolinos Mi hermano mayor Bartolino Juan Manuel Mi hermano Estudió en el San Bartolomé La Merced Desde kinder Y en décimo Lo sacan Por ser cristiano O sea que alcanzamos A vivir ese periodo Donde ser cristiano Y proclamar ser cristiano Era sucedían cosas Como esta Yo no quiero regresar A esto En 1991 Nos otorgaron Un derecho religioso Un derecho De libertad de expresión Por supuesto Se le otorgaron A otras personas Y cada uno Usa su derecho Como quiere Nosotros lo usamos Correctamente Yo no quiero Una Un país comunista Yo no quiero Un país Donde me digan Que tengo que regalar Las pensiones Que yo estaba ahorrando Todo el tiempo Para yo no sé Qué hacer Y distribuirla Yo no quiero Un país socialista Yo quiero ir A la casa Del Señor Con alegría Quiero que la gente Pueda venir Quiero que la gente Pueda levantar las manos Quiero que la gente Pueda comprar casas Comprar carros Ir de viaje Que no le digan Cuántos dólares Tiene que sacar O cuántos dólares Puedes sacar Para ir a un paseo No Me rehúso A esto La libertad Es un bien Muy preciado Que tenemos Que cuidar Hay que orar Por la paz De Jerusalén Así como oramos Todos los días Por Colombia Por Cartagena Cuántos oran Por Colombia Cuántos oran Por Cartagena Y el Señor Y el Señor Nos responde Y el Señor Nos responde Hemos orado Y clamado Por esta ciudad Y seguiremos Viendo y veremos La gloria de Dios Por esta ciudad Hay que orar Por Colombia Y oramos Por Colombia Pero hay que orar Por Jerusalén Dentro de tu lista De oración Ora por Jerusalén Señor bendice A Jerusalén Señor bendice A Jerusalén Que haya paz En Jerusalén A Israel Todo el mundo La quiere atacar A Israel La quieren atacar Y cuando se defiende Entonces salen Todas las noticias A decir Israel mató A no sé cuántos Palestinos Pero no dicen Palestina Atacó a Israel E Israel se defendió Si no dicen Es completamente Al revés Hay que orar Para que Israel Tenga paz Para que Jerusalén Tenga paz Número tres Quienes aman A Jerusalén Prosperan Eso dice el Salmo Prosperarán Los que te aman Yo sé que hay Mucha historia Que no te la han Contado correctamente De hecho La historia Jóvenes que les Cuentan a ustedes No es la historia Correcta La historia Que cuentan De Colombia No es la correcta La historia Que cuentan Del mundo No es la correcta Han Reescrito La historia Según Su acomodo Y adoctrinamiento Pero no es La correcta Israel no era El malo Del paseo Mataron Más de dos millones Setecientos mil Israelitas Por un señor Locático Un señor Locático Hitler Ama Jerusalén Porque quien ama Jerusalén Prospera Número cuatro Hay que buscar El beneficio Para Jerusalén Dice Por el bien De mi familia Por el bien De mis amigos Y yo hoy digo Por el bien De Colombia Y por el bien De esta iglesia Vamos a buscar El bien De Jerusalén Sabes que Israel no lleva Muchos años De ser una nación Setenta años Eso no es nada Eso no es nada Y cuando hicieron Las votaciones Para decidir Que país Le daba su voto Para que Israel fuera Una nación O no Colombia se abstuvo Lamentablemente Otros votaron En contra Pero los países Que votaron A favor De que Israel Fuera una nación Han visto En sus naciones Algo diferente Porque Dios Va a bendecir A quien Bendice A Israel Yo oro Y pido Porque esta nación Voltee sus ojos Hacia la nación De Israel Y pueda bendecir Pero mientras Lo hacen Nosotros Como congregación Vamos a orar Y vamos A bendecir A la nación De Israel Y vamos a pedir Que haya paz Que haya paz En Jerusalén Y en el bienestar De Jerusalén Va a estar Mi bienestar En la paz De Jerusalén Va a estar La paz Y la bendición Para mi familia Y como así Pastora Si eso está Al otro lado Del mundo No sé Pero es un principio Así como Díaz Mario Ofrendar De igual manera Es un principio Orar Y bendecir A Jerusalén Estás listo Si tienes rabia Contra los judíos Pídele perdón Al Señor Porque You are in big trouble Mister Si tú tienes rabia Con los israelitas Y tú dices No me gustan Los israelitas Arréglate con Dios Porque ese es el pueblo De Él Yo no estoy de acuerdo Con todo lo que hacen Pero es el pueblo De Él Y quiero que me acompañes A orar hoy Por Israel Y por la paz De Jerusalén Señor bendice A Israel Llamamos paz Sobre Jerusalén Que dentro Que dentro de sus murallas Haya paz Que dentro de sus puertas Haya paz Bendecimos la nación De Israel Amamos la nación De Israel Y te pedimos Señor Que nuestra nación Colombia Pueda voltear los ojos A esta nación Y pueda reconocer Pueda reconocer Que es una nación Y que Jerusalén Es la capital De Israel Te lo pedimos Señor Te lo pedimos Con todo el corazón Bendice a Israel Bendice a Jerusalén En el nombre De Cristo Jesús Bendice a Colombia Y salva a Colombia En Cristo Jesús Amén Hola que tal Que bueno Que hayas estado Conectado con nosotros A través de esta enseñanza Esperamos que haya sido De edificación Y de bendición A tu vida Te tengo una pregunta Que hacer Si mueres hoy Donde pasarás la eternidad Sabes que la gran tragedia No es morir Sino morir sin Cristo Morir sin saber Donde vas a pasar la eternidad Y como podemos solucionar Este tema En la eternidad Jesús dijo Yo soy el camino La verdad y la vida Nadie puede ir al Padre Si no es por mi La vida también dice Que no hay otro nombre Dado a los hombres En el cual podamos ser salvos Solo en el nombre de Jesús Así que yo quiero Hacerte una invitación De todo mi corazón Para que recibas a Jesús Como Señor y Salvador Personal en tu vida Y puedas tener Esa seguridad De la salvación eterna Di conmigo Señor Jesús Señor Jesús Yo hoy te necesito Yo hoy te necesito Te invito a mi vida Te invito a mi vida Te acepto hoy Te acepto hoy En mi corazón En mi corazón Te pido que perdones Todos mis pecados Y mis ofensas Y que escribas mi nombre En el libro de la vida Y lo borres Del libro de la muerte Y te pido Padre Celestial Que hagas de mi Una nueva persona En Cristo Jesús Amén Si has hecho esta oración La Biblia dice Que eres salvo Has nacido nuevo Ahora empieza ese proceso A crecer en el Señor Con nosotros Aquí en Ríos de Vida Conectados a través De nuestro canal Estamos súper contentos De que hayas podido Escuchar este mensaje El día de hoy Y para seguir haciéndolo Queremos invitarte A que te suscribas Para que puedas Estar atento A las notificaciones Porque cada semana Semana tras semana Vamos a subir Videos Enseñanzas Mensajes motivacionales Que van a edificar tu vida Así que si no te has suscrito Hazlo ahora mismo Dios te bendiga Y muchas gracias Por ser parte De nuestro canal En YouTube